Estaba yo Siempre muy contento de ver a mi niña En eso que se acerca una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de buena persona Pero le cambió cuando le insultó ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza De que a mi niña que tiene que sudiar ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Cara de lobo y de mil cosas más ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza De que a mi niña que tiene que sudiar ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Cara de lobo y de mil cosas más Pero señora yo le contesté Quiero su hija, no la quiero a usted Pero señora yo le contesté Quiero su hija, no la quiero a usted Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo, tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi niña En eso que se acerca una señora Era su mamá, era su mamá Tenía cara de buena persona Pero le cambió cuando le insultó ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza De que a mi niña que tiene que sudiar ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Cara de lobo y de mil cosas más ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza De que a mi niña que tiene que sudiar ¿A quién espera? Pelado sin vergüenza Cara de lobo y de mil cosas más Pero señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted Pero señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted Pero señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted Pero señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted ¿A quién espera? Pelaos y vergüenza, de que a mi niña que tiene que estudiar ¿A quién espera? Pelaos y vergüenza, cara de lobo y de mil cosas más ¿A quién espera? Pelaos y vergüenza, de que a mi niña que tiene que estudiar ¿A quién espera? Pelaos y vergüenza, cara de lobo y de mil cosas más Señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted Pero señora yo le contesté, que no su hija no la quiera usted